trabajando para llevar el seguridad al pueblo salvadoreño y vamos a hacer lo imposible, hoy nadie va a dormir para que esto pare y que este p*** que inició el día de hoy, pare hoy porque nuestro trabajo es de que la población vaya y disfrute con sus familias y es difícil hacerlo cuando se tiene el miedo y lo que hablamos hace un rato con parte de la estafa ahí adentro es de que p*** a mí tienen que pasar por 60 personas pero la gente que está subiéndose a los buses, la gente que está transitando en los buses ahorita, la gente que está luego de bajarse a sus buses va a tener que caminar a sus viviendas ¿quién está entre ellos y la delincuencia? la primera es que vamos a tener que redoblar esfuerzos el director hace horas, varias horas me envió la convocatoria para todo el cuerpo policial donde se suspenden licencias, donde se suspenden permisos y todos tienen que estar concentrados y desplegados en el territorio número uno, número dos nosotros, quiero hacer un paréntesis nosotros tenemos la obligación de que la población se sienta tranquila obviamente nadie se va a sentir tranquilo nosotros estamos aquí viernes en la noche nosotros no vamos a ir a disfrutar con nuestras familias porque nuestro trabajo es de que la población va y disfruta con sus familias y es difícil hacerlo cuando se tiene el miedo y lo que hablamos hace un rato con parte de la estafa ahí adentro es de que, para que me asesinan 60 personas pero la gente que está subiéndose a los buses la gente que está transitando en los buses ahorita la gente que está luego de bajarse a sus buses va a tener que caminar a sus viviendas ¿quién está entre ellos y la delincuencia? tenemos que estar nosotros la fuerza pública y por ende debemos redoblar esfuerzos físicos y de inteligencia ya tenemos información, alguna información de inteligencia Osiris me compartía alguna de inteligencia penitenciaria también tenemos información de la inteligencia de la policía tenemos información de la OIE de hecho se hizo una coordinación entre inteligencia penitenciaria y la OIE y tenemos la inteligencia militar aparte del despliegue que vamos a reforzar es evidente que por más que despleguemos no podemos estar en todos lados entonces nosotros debemos de atacar a donde sabemos que están los focos de violencia número uno número dos nosotros de alguna manera si bien no todos sabemos de dónde han venido las órdenes entiendo por varios reportes que ustedes mismos me han enviado que no voy a decir los nombres por supuesto pero que sabemos de quiénes han dado las órdenes y en qué lugares entonces podemos nuestra misión debe ser ir y capturar a estas personas que han dado estas órdenes principalmente no solo a los hechores sino también a los que han dado las órdenes es decir los autores intelectuales de estos homicidios ese es el primero luego viene una sinvergüenza que ha lactado el Estado toda la vida la exdiputada Lorena Peña que ha lactado el Estado toda la vida nunca ha hecho nada bueno por el país y luego viene y publica ahora en su cuenta de Twitter de que el dinero en la fase del plan control territorial no es para delincuencia ojo, sigue lactando el Estado porque ella sabe que si ella se lanza para lo que sea para diputada, para alcaldesa, para presidenta para lo que sea, no gana pero ni bueno es más si ella se lanza de concejal hace perder al alcalde porque nadie votaría por ella nadie en su sano juicio votaría por ella entonces lo que hace el FMLN es contratar la asesora en la asamblea legislativa porque ahí no necesita ganar elección popular ahí la contratan y le pagan sigue lactando el Estado con el dinero del pueblo salvadoreño y lo único que hace es bloquear la seguridad del pueblo salvadoreño y no aprobar y poniendo en su cuenta de Twitter que no era necesario aprobar los fondos porque no eran para seguridad y pone esta persona nefasta para este país pone y creo que todos están de acuerdo conmigo los que están viendo que Lorena Peña es una persona nefasta pone aquí tienen el destino de los fondos solicitados por Bukele presidente Bukele para usted no es para seguridad debe dejar de mentir y buscar excusas y luego pone que los fondos de la fase del plan control territorial van destinados a cosas como capacitación de jóvenes proyectos de los cubos en las comunidades el equipamiento de los cubos en las campañas de concientización de jóvenes etcétera construcción de caminos para las comunidades en vulnerabilidad construcción de obra pública en las comunidades en vulnerabilidad etcétera y no eran ellos los que nos criticaban que solo nos enfocábamos en la represión es más yo no entiendo por qué hoy es 20 ¿verdad? pues hoy 20 el diputado Chafik Junior del grupo parlamentario de donde trabaja la señora Peña el diputado Chafik Junior da estas declaraciones a la KL muy malas señales porque los éxitos temporales o permanentes que puedan tener en el combate a la delincuencia están basados exclusivamente en la represión y ese modelo solo se puede mantener en una dictadura si no haces acciones de prevención que te permitan que los éxitos que obtenés duren en el tiempo lo más que se pueda ¿de acuerdo? no habrá posibilidades de progreso de la sociedad simple y sencillamente habrá un estado policíaco mezclado con la fuerza armada que apura a fuerza de represión va a mantener la olla quieta ¿de acuerdo? pero eso no es solución eso sencillamente es represión y este payaso entonces ¿qué quiere? dice hoy en la mañana que nosotros estamos reprimiendo al pueblo y que no estamos haciendo actividades de prevención del delito les hemos pasado el proyecto entero lo conocen desde hace meses se discutió ampliamente se debatió fueron los ministros a hablarlo a televisión fueron los ministros a explicárselo a la asamblea legislativa se llevó el proyecto al BESI se aprobó por unanimidad en el directorio del BESI que se realizó en México se les pasó a los escritorios de ellos lo tienen desde hace semanas ahí y hoy resulta que ahora después de que está diciendo que el plan no va a ser sostenible porque no invertimos en la prevención del delito su fracción legislativa dice que no van a votar porque eso no previene el delito y la cuarta va a las pandillas para el de matar ya lo hicieron la vez pasada lo hicieron la vez pasada y con excepciones por supuesto pero tuvimos el mejor mes aunque yo sé que estamos lejos del país que queremos pero tuvimos el mejor mes de los acuerdos de paz si ustedes permiten que lo estén usando porque sé que en esta ocasión por la inteligencia que hemos recopilado sé que lo están usando si ustedes permiten eso ustedes son tan culpables o más o igual como los que lo están usando para de matar ya o sus amigos y sus compañeros van al odio esa es la cuarta parte dicho eso nosotros vamos a estar trabajando para establecer la zona de acción y lo que vamos a hacer en esta noche y en esta madrugada quiero decir al pueblo salvadoreño que tenga la confianza que si hemos logrado números históricos en la reducción de la delincuencia lo vamos a volver a lograr y no vamos a permitir que lo que sucedió hoy se convierta en una epidemia de violencia como la que tuvimos en el gobierno anterior durante los cinco años sino que va a ser primero Dios con la ayuda de Dios y con el trabajo arduo de de las instituciones que están trabajando vamos a primero Dios vamos a a convertir esto en un día típico es decir fue un día típico lamentable pero que no se va a repetir mañana ni pasado sino que vamos a volver a la relativa y hago hincapié en relativa tranquilidad con la que estábamos antes ayer y los días anteriores es decir que no estábamos en un país seguro pero si estábamos en un país que está avanzando grandemente en el tema del combate a la inseguridad y que estábamos reduciendo drásticamente quiero hacerle ese compromiso a la población salvadoreña aquí el órgano ejecutivo va a trabajar al 200% para llevarle seguridad a ustedes y a sus familias a sus familias y a sus familias